Un fuerte aplauso al grupo California, ¡vamos! ¡Qué dulces, nene! ¿Cómo están? Que cuentan de bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Pero miren chicos, qué chicos jóvenes, qué bueno. Aparte de... es un hobby eso para ustedes, ¿no? Lo que hacen, no, no, cuéntenme, a ver. ¿Quién se anima a hablar? A ver. Yo me animo. Bueno, vos sos el jefe de la tribu acá. No, no, un cuarto de la banda. Un cuarto. Bueno, contame. Y no, más bien no es un hobby, es una ocupación que hacemos. Ah, lo hacen también a nivel de poder ganarse la vida trabajando, ¿no? Porque estudian, tengo entendido. ¿Así dónde están estudiando? Yo en la Universidad Nacional de La Matanza. Acá cerca. Ah, sí, cerquita, acá en San Justo. ¿Vos también? Sí, yo no, en la Universidad Tecnológica de Aéreo. Ah, ¿y vos? Yo un profesorado de Aéreo también. Ah, ¿con qué estudiantes? ¿Y vos también? Yo en el Conservatorio Nacional de Buenos Aires. Mirá qué lindo, ¿eh? Estudian. ¿Qué carrera tenés? A ver, contame. Yo estudio la carrera de profesorado de Aéreo. Estoy en cuarto año. ¿Querés ser profesor? En un principio, sí. Pero también me dedico a esto. Qué lindo, qué hermoso. ¿Y vos? Yo estudio profesor de primaria. Ajá. ¿Y vos qué no haces? Ingeniero mecánico. ¿Y alguien, vos? Ingeniero en la electrónica. ¿Vos sos el cantante? Sí. Bueno, contame. ¿Vos sos el cantante y ellos qué son? Bueno, en baterista, en bajo, y guitarra, teclado y voz. ¿Qué edad tienen en general ustedes? ¿Son jóvenes? Veinte años en promedio. Veinte años en promedio de veinte años. Qué lindo, ¿no? Es lo que yo digo siempre, y no me canso de repetir a toda la querida gente que nos acompañan, martes a martes, que es lindo que la juventud se dedique a esto, que es la música. La música, ya sea tango, sea rock, sea folclore, es nuestra música. Estos chicos hacen rock, hoy me van a regalar, dicen que tienen un regalito para mí, van a tocar un tema de Elvis Presley, ¿seguro? ¿Seguro? Bueno, qué lindo. Bárbara, me encanta porque, bueno, me recuerda tiempos atrás, ¿no? Con la época, en el año sesenta, el éxito que tuvo Elvis Presley y cómo se bailaba el rock. Así que, ustedes van a ser los primeros que nosotros vamos a presentar, ¿eh? Vamos a presentar para todos, ¿eh? Porque van a tocarnos para todos un rock. Nos vamos a una pausa, nos vamos a una pausa, ¿eh? Y después volvemos con estos chicos que hacen la delicia del rock can-roll, ¿sí? Vamos a presentar al grupo ¡California! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 el que se me vea a mi tocar. Esa es la paranoia de Miguel, acá está nuestro operador de cámara de hoy. Yo había impor sentado que Miguel se tendría aquí porque hace rato que te amenaza, pero no concreta, y además ni siquiera bajista toca porque tipo faltaba un bajista y empezó. Yo no amenazo, ayer vi que había un serrucho, había un serrucho abajo al escenario. Tienes que tener cuidado porque le pifes las escalas, el tipo todos empiezan a tocar, no dice que tocamos y no sé, twisting by the pool, y él agarra y toca y ahora nos vemos a Fede Wayne. Yo repartí volantitos, así que no pago entrada. ¿Tienes alguna forma? ¿Tienes un volante? Si, a ver. Como verán, esto es Locomondo, ahí está. Ah, no, esto es de la otra banda que estoy tocando. Ahí está Nico, Nico 5, acá el volante. ¿Dale? El look de media barba. ¿Es el look? ¿Es la banda asado rabioso? No, asado violento. Pasado rabioso. Ahí vamos a Pablo. Alegate un poco. Estamos bien preparados para hoy. La grava máxima. Ahí está. Correte que está la luz, correte más para acá, para la derecha. Ahí está. Un salud para la gente. Lo mejor que tenemos para hoy. Como lo ven, ex Raindria Fibris, Pablo. Esto significa que hay gestiones para incorporar a otro miembro a la banda y echarme a mí Aquí toca Díaz ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Estamos muy contentos de estar acá Miguel y yo arrancamos acá Es un honor tener toda esta gente reunida en nombre del rock and roll amigos, parientes y gente que no nos conoce porque viene a ver a la otra banda que también está acá Muchas gracias por estar acá y ahora vamos con un tema de Miguel ¡Gracias! Música 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 Muy bien, muchas gracias Eий... Ese tema habla de una banda No sabemos si es esta Miguel nunca nos supo decir muy bien que grababa un tema, escribí yo, sobre todo para los que están solos, ¿no? Siempre se le escribe a la pareja, siempre se le escribe al amor, este es para el que está solo. ¡Gracias! 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 Pequeña canción de gratitud. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Ahora vamos a hacer un tema que fue escrito por otra chica pero por mi amigo de la otra punta que se llama... el tema ¿no? No mi amigo. Si no estás. Buena. Si debemos llamar así. Si debemos llamar así. Ufff. 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 Y en tu rostro acaricié Me va a bendecir en tu corazón Y no eras precisamente yo Ya no quiero sentir el temor de perderte Dame una razón para seguir Dame una canción para escribir Es de un dolor que no se va si no estás Hace muchos meses te encontré Casi sin querer no me acerqué Y tan solo ver que me hizo bien Recordé tu sonrisa de ayer Queriendo en tu pelo de mujer Y tu cuerpo en el amanecer Desearía que en tu corazón estuviera solamente yo Y que pueda sentir bastante lo que siento Dame una razón para seguir Dame una canción para escribir Este es un dolor que no se va si no estás Busca una señal para mí Deberé sentarte si hay un frío No será el final Yo sabré sobrevivir Es difícil olvidarte Si te llevo tan dentro de mí Solo quiero recordarte así Déjame acercarme una vez más Déjame acercarme una vez más Dame una nueva oportunidad Solo déjame intentar Dame una canción Dame una canción para escribir Dame una canción para escribir Es de un dolor que no se va si no estás Dame una canción para escribir Dame otra canción para escribir Deberé sentarte si hay un frío No será el final Pues yo sabré sobrevivir Si no estás Si no estás Si no estás ¡Suscríbete al canal! 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 Mentiroso. ¿Qué hago yo con mi voz ahora? ¡Maestro! 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 Podemos hacer una más tranquilita. ¿Qué hago yo con mi voz ahora? ¡Gracias! 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 Bueno, yo creo que es así, ¿eh? En la batería, Pablo, Pablo Osega. En el bajo, no es mi hermano por casualidad, lo conocemos hace mucho. Y es importantísimo para esta banda porque es la columna que hemos seguido, mi hija de Nicó en el bajo. Yo nunca, nunca creí en los avisos. Y una vez que había terminado de tocar con una banda, vi un aviso acá en Tramos, en el negocio de Espejo Ávarez. Y decía, vos no te clarís acá. El tema es que tras esa fuga en la que se abrió ese día que fui con el aviso, en el caso de Alejandro Osega, mi guitarra. ¡Bravo! En el caso de Alejandro Osega, mi guitarra. ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gritando! ¡Gracias, gritando! ¡Gracias, gritando! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! Antes de aquí nos quiero un aplauso también para Pablo Cacci que se hace el sonido sin él no hubiera suena a ver. Gracias a vos, Manila. La eliminada es fácil. Bueno, esperemos que disfrute el video de Bruno, nosotros decía una vez. ¡Bravo, titan! Muchísimas gracias a Pablo, a Alejandro.